En Oaxaca, las mujeres desconocen que existen cuatro causales por las que se permite la interrupción del embarazo, entre ellas por salud. En lo que va del año no hay registro de interrupciones de embarazo en los servicios de salud de Oaxaca, situación que propicia los abortos clandestinos, indicó Mayra Morales Aldaz, coordinadora de la Red de los Derechos Sexuales y Reproductivos. La activista demandó despenalizar el aborto en Oaxaca y respetar el derecho a decidir de las mujeres. Morales Aldaz indicó que la interrupción del embarazo se da en todos los estratos sociales, educativos, religiosos, sin exclusión alguna. Las mujeres no podemos ser juzgadas si tuvimos un aborto, que es cuando la vida de la mujer corre riesgo, que haya peligro de muerte, cuando fue producto de una violación, cuando el producto trae malformaciones congénitas graves o cuando no fue buscado, cuando fue un aborto espontáneo, por ejemplo. La ley lo llama imprudencial, que también es un término que no nos dice en realidad lo que significa en sí el vivir un aborto espontáneo, porque un aborto espontáneo puede ser un embarazo deseado, sin embargo, pues no fue llevado a cabo. Entonces, en estos cuatro casos, la mujer no puede ser penalizada o no puede ser perseguida por la ley. Trabajamos promoviendo el derecho a decidir de las mujeres y exigiendo que este derecho sea una realidad, que las mujeres tengamos esta posibilidad. Y eso no va a querer decir que las mujeres ahora vayamos a abortar en forma masiva. Las cifras o los datos hablan por sí mismos, en el caso de la Ciudad de México, donde se despenalizó el aborto hasta la semana número 12 de gestación, no es que haya habido un aumento masivo de mujeres, es que ahora las mujeres están pudiendo decidir. Mencionó que ante la falta de información y desconocimiento de sus derechos, las mujeres que practican el aborto de forma clandestina son expuestas a enfermedades e incluso a la muerte. Urgió a las autoridades a legislar a favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, ya que dijo pareciera que en Oaxaca no les interesa. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz e información de Karime Cruz para MVM Televisión.